El pasado 12 y 13 de julio se llevó a cabo la Tech Week 2023 y en donde la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de la Construcción AC, mejor conocida como AMERIC AC, celebró su 50 aniversario, reuniendo a toda la cadena de valor del ramo desde fabricantes, distribuidores, comercializadores, proyectistas, constructores, instaladores, supervisores, unidades de verificación, entidades de gobierno, universidades, miembros de otras asociaciones, docentes, estudiantes, hasta usuarios finales con un total de más de 500 asistentes, donde contó con cuatro paneles de expertos como Crónicas de las Instalaciones para la Construcción en México, Precursores de AMERIC, la importancia del gremio en el desarrollo de la infraestructura y desarrollo de México, retos y desafíos de la industria de la construcción y la industria de los proyectos de infraestructura híbrida, donde se abordaron puntos de interés para el sector como tendencias, visión actual del mercado, pasado, presente y futuro de la industria. Para el cierre del evento se llevó a cabo la celebración por el 50 aniversario de la Fundación de AMERIC, donde el ingeniero Héctor Martínez Peña, presidente de la misma, dirigió unas palabras de agradecimiento y con la presencia de expresidentes de AMERIC, el Consejo Directivo en Funciones y Asistentes en General, se develó la placa conmemorativa, también reiteró, el compromiso de AMERIC con toda la cadena de valor del ramo para seguir siendo un referente en el gremio. Creando oportunidades de negocio, fomentando la capacitación y actualización constante, ser un vehículo de enlace con instancias gubernamentales y otras asociaciones, y en general, agregando valor a todos los miembros de la asociación. Con este evento se marca un precedente en la industria. 50 años de existencia de la asociación líder en el ramo, que cada día crece y se fortalece con la participación de las más de 580 empresas que la conforman, por una industria que permita el crecimiento y desarrollo de las empresas y que lo anterior se traduzca en beneficios para clientes y usuarios finales. Hagamos unidad. ¡Gracias!